Con un mitin masivo al que asistieron por lo menos 80.000 personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el candidato del sector progresista Gustavo Petro cerró el domingo su campaña política a la presidencia de Colombia, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 29 de mayo. En medio de un robusto esquema de seguridad, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, realizaron sus discursos, que estuvieron dirigidos a todos los que acompañaron su campaña por todo el territorio nacional y que abarcó más de 130 ciudades y municipios del país andino. Hemos llegado al final logrando que las ideas que se han venido construyendo colectivamente, porque no son mías, son el fruto de un acumulado de luchas sociales, se han vuelto ya banderas del pueblo. La fórmula Petro Márquez se posiciona, según todos los sondeos realizados por varias encuestadoras de carácter privado, como la favorita para alcanzar la primera magistratura de Colombia de la mano de la coalición de los sectores de izquierda colombiana y otras organizaciones sociales denominada el Pacto Histórico. En tanto, los adeptos a Petro señalaron las diferencias de las propuestas en el plan de gobierno del candidato nacido en la población de Ciénaga de Oro del Departamento de Córdoba en el Caribe colombiano. Estamos a puertas de un cambio que no se ha dado en 200 años en la democracia colombiana y es la posibilidad de que un proyecto popular llegue a gobernar a Colombia. Todos los intentos anteriores han terminado con magnicidios. Es un proyecto político que tiene plataforma de cambio real. Son políticas que se han construido en los últimos 12 años, que tienen arraigo popular y social. Junto con Petro van a competir el candidato de la derecha Federico Gutiérrez, segundo en las encuestas y exalcalde de Medellín, y el candidato independiente Rodolfo Hernández, tercero en los sondeos. En caso de que ningún candidato logre la mitad más uno de los sufragios totales en los comicios del 29 de mayo, se realizará una segunda vuelta entre los dos que logren el mayor número de votos. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticia Xinhua.